A nivel internacional, el tráfico ilegal de animales se está convirtiendo en el tercer negocio más lucrativo del mundo después del narcotráfico y la venta de armas. El tráfico ilegal de animales silvestres ha encontrado en Nicaragua una fuente inagotable y, como todo recurso natural abusado por el hombre, amenaza con extinguir la biodiversidad del país. La captura y comercio ilegal de animales no solo constituye un acto delictivo según la Ley de Delitos Ambientales, sino también un acto de crueldad y sufrimiento hacia los animales. Como vos podés observar, en todas partes acá, en frente de autoridades, en frente del público en general, pues tenemos la venta de fauna seriamente amenazada. Ya nuestros recursos tienen presiones por hábitat, principalmente por destrucción de hábitat. Y obviamente la presión que los pobladores están poniendo sobre los recursos para tenerlos como mascotas, pues está siendo todavía una seria amenaza. En Nicaragua, el comercio de animales a lo interno, al igual que a lo externo del país, da paso a que sea uno de los países abastecedores de fauna silvestre ilegal más destacados en América Central. Las raíces del negocio están basadas en un consumo cultural y en las necesidades económicas de la población, dos factores difíciles de combatir. El tráfico y el comercio ilegal de fauna silvestre es un problema cultural principalmente, no únicamente, y el cual podemos contrarrestar de distintas maneras. Uno es la realización de operativos de retención y de comiso de aquellas actividades que están realizándose en contravención o en violación a las normativas establecidas por el ministerio. En un quiebre reciente que hubo en Managua, se nota la cantidad de animales que están siendo vendidos. Las acusadas en este caso fueron procesadas y se declararon culpables ante un delito contra el medio ambiente. Una de las partes más lamentables del comercio de animales es en las condiciones que se encuentran durante su captura y que cerca del 75% de los animales en cautiverio mueren o quedan lesionados por las condiciones en que los mantienen. Para poder combatir el comercio ilegal de animales silvestres, todos tenemos que unir esfuerzos. Muchas veces pensamos que es algo que no nos afecta, pero cuando perdemos una especie, la perdemos para siempre. Paso Pacífico está apostando a que la sociedad pueda realmente contribuir a la reducción del comercio ilegal de especies. Creemos que nosotros como pobladores, que nosotros como ciudadanos somos los que podemos dar y hacer esa diferencia para reducir el tráfico ilegal de especies. Creemos que el desarrollo económico sostenible es importantísimo. En el paso del Istmo, un corredor biológico importante a nivel mesoamericano. El ecoturismo es una fuente de ingresos para la comunidad y para el país. Y sin vida silvestre para observar y disfrutar, los turistas interesados en el ecoturismo sostenible no van a llegar al país. Los animales silvestres pertenecen a la naturaleza. Su casa es el bosque. Su casa es el mar. Su casa es la tierra. Su casa es el aire. No es nuestra casa. Su casa es el aire. Su casa es el aire. Gracias por ver el video.